R.C. La melodía Soy el que le quita la gana Prendemos uno en la mañana Su novio cree que soy su pana Y yo soy el que le quita la gana Soy el que le quita la gana Prendemos uno en la mañana Su novio cree que soy su pana Y cuélgale el teléfono sin llamar Conmigo ya se quiere perder El mundo quiere desaparecerse Voy a rozar mi lengua con tu piel Hasta que te sientas que está encima de la torre Yo tengo un baño hasta el cuarto Echamos uno y ya vamos por el cuarto Te doy un premio si te sueltas de mi brazo Tu corazón va a explotar Traete un marcapazo Tú me dices si tú quieres sexo Y te lo doy Él tiene más dinero Pero te majo mejor Me llaman por la madrugada Pa' encima yo voy Le gusta to' lo prohibido Y tú sabes pa' to' lo que doy Soy el que le quita la gana Prendemos uno en la mañana Su novio cree que soy su pana Y yo soy el que le quita la gana Él sabe lo que por la noche hacemos Y tampoco sabe cómo no comemos En el piso siempre tiramos el primero Cuando me lo saco se lo come entero Y yo nunca le bajo No me la como abajo Antes de que el novio llegue del trabajo Dice que como yo nadie le dio Le di por primera vez se puso Y ahora solo me llama Cuando quiere que le dé la noche entera Que haga la pose que quiere en mi cama Luego me reclama si yo paro Dice que como lo hago Nadie se lo había hecho con ganas Soy el que le quita la gana Prendemos uno en la mañana Su novio cree que soy su pana Y yo soy el que le quita la gana A mí me dicen el papá de lo menor RC Y juega el teléfono sin llamar You know Dímelo Israel En esta vuelta venimos demasiado fuertes G Money Records Skinny La melodía Yo El sonido perfecto 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 Gracias.